hola a todos acá en mazamune tv bienvenidos al primer episodio del xplay del monster hunter cross al fin nos llegó el juego lo tenemos disponible y se demoró casi me muero de un ataque los nervios pero por fin está con nosotros así que realizaremos el correspondiente el xplay y comenzamos obvio creando a nuestro personaje desde el comienzo qué es esto al nombre vamos a colocar el nombre ahí tenemos a cefi vamos cefi vamos a elegir a nuestra mona woman el tipo de cara estamos jugando en una nueva 3ds para que sepan vamos a revisar los tipos ese me gustó no hay una enojona me gusta la enojona esa esa es mi mona esa cefi ahí está la encontré ok el color un poquito morena los ojos los ojos café no tatuajes el lunar sexy en el ojo obvio que más tenemos la voz ahí me gusta la voz así me da ronca donde se prueba ahí está eso me gustó ya que tenemos acá el peinado quiero mis cachirulos por favor quiero mis cachirulos me sudan las manos me sudan las manos ahí el cachirulo son muy cortos este es el que tenía en el monster hunter 4 ultimate no hay otro a ver hay más a ver veamos oh estos están más largos fíjense esos cachirulos ya vamos a usar este el 17 que son los más largos está hermoso fíjense ropita oh está la negra fíjense que sexy jajaja ya vamos a usar esa ropita y el color de pelo donde se cambia el color de pelo ahí está pelirrojo obvio estamos listos para comenzar la aventura ahí tenemos los los estilos vamos por el clásico sin el mapa sin el mapa el mapa abajo estamos listos creamos los datos excelente y comienza la aventura acá en Mazamune TV vamos Monster Hunter Cross voy a guardar el lápiz estamos jugando en una nueva 3DS por si acaso aquí tenemos la aldea de Veruna hola ¿cómo estás cazador? ¿estás acá? esta es la aldea de Veruna bienvenido ¿qué haces acá? obviamente estoy inventando jajaja esta es una aldea muy alejada está llena de de monstruos y de peligros ¿a qué vienes acá? ¿te envió el gremio? si es así podrías ayudarnos tenemos un grupo de muchachos que sale a investigar las cercanías salen en globo y la idea principal es descubrir especies nuevas de enemigos si quieres te puedes unir a ellos pero antes tienes que hacer una serie de misiones para demostrar tu valía como cazador ¿estás de acuerdo? ¿crees que puedes con el desafío? esa va a ser tu casa ahí te puedes cambiar de equipo también puedes ordenar tus armas y guardar lo que recolectes en misión espero que te sirva mucho además adentro tendrás acceso a los felins podrás salir a misiones junto a ellos oh jajaja todos nos quieren hablar fíjense a ver vamos a ir a la casa a ver que pasa aquí está nuestro gatito hola que tal amo es un gusto conocerte espero que nos llevemos muy bien yo me haré cargo de tu casa lavaré la loza haré la cama y también te prepararé almuerzo lo único que necesito es que me alimentes con purina cap show es mi único mi único pedido por lo demás soy tu humilde servidor espero que nos llevemos bien recuerda que puedes salvar acá en la casa durmiendo en tu cama entendiste todo lo que te dije pero por supuesto aquí tenemos un video la presentación wow que tenemos en la cajita nada pelada aquí está el tablón de los gatos nuestra cama hoy no tenemos ni un arma ah pero tengo que ver acá abajo tenemos todas estas armas vamos a la katana listo se supone que las personas que están ahí con con texto rojo son las que tienen misiones importantes creo que ella es la que da las misiones puede ser hola como estás cazador soy la chica de las misiones es un gusto soy prima de la niña del monster hunter 4 mish quien es este parece que el gato cocinero está contento de vernos nos quiere hacer una demostración de la cocina parece soy un experto preparando quesos te gustaría probar un queso son un manjar que nos dio un ticket ah es un vale te gustaría usar el vale solamente tienes que elegir los ingredientes y listo puro bla bla probemos a ver que nos da vamos come sefi come dame mi quesito lo único malo que con la nueva 3ds no puedo usar el circuit pad pro estaba acostumbrado aquí está el caballero de las armaduras hola que tal cazador soy el hombre de las armaduras mi nombre es el herrero conmigo podrás subir de nivel todas las armas e incluso podrás crear nuevas armaduras solamente me tienes que traer los materiales necesarios para eso tienes que ir a cazar bestias y recolectar sus partes que te parece no soy un experto puedo hacer las mejores armas del mundo solamente necesito lo mejor de ti ¿qué te parece? probémoslo a ver ahí está la arma ah muestra bajito muestra abajo el dibujo del arma aquí podemos mejorar el arma fíjense este es el nuevo sistema se supone que uno va subiendo de nivel las armas nivel 2 fíjense que para el nivel 4 necesita otros materiales tan ocultos todavía no se ven pero ahí lo vamos a ir descubriendo de a poco este tipo me quiere decir algo importante debe ser el tipo de la wicademia como anda con el libro hola soy el tipo de la wicademia que te trae por acá oh que eres un cazador y te gustan las aventuras que bueno porque yo soy un erudito de la wicademia y en wicademia lo que hacemos es estudiar a los enemigos especialmente a los nuevos a los desconocidos para eso contratamos a muchos cazadores que van en globo por todo el mundo a descubrir nuevas especies en este pueblo se reúnen todos los exploradores del mundo fíjate ya ahí hay un globo en esos globos viajan a través de todos los continentes si quieres te puedes unir a ello pero para eso tienes que avanzar y convertirte en un mejor cazador la idea principal es descubrir nuevas especies y anotar y recolectar toda la información posible para así aumentar todo el conocimiento del gremio y de la wicademia ¿qué te parece? ¿te sorprendió no cierto? ahora prepárate mejora como cazador y a lo mejor te podrás unir a ese grupo ¡guau! ahí el jefe de la aldea me quiere hablar ah este es el gato el strip pass voy a hablar con él rapidito nomás este es el tipo que recolecta el strip pass y te permite intercambiar gato y cosas así no me interesa mucho lo que dice así que chau casi nunca uso el strip pass porque juego solo hablemos con el jefe de la aldea a ver qué nos dice hola chico tengo nuevas tareas para ti tienes que demostrar lo que es ser un buen cazador para eso habla con la chiquilla del gremio ella te va a dar muchas misiones las primeras son bastante fáciles pero a medida que aumenta la dificultad será más complicado las primeras son las de una estrella ¿crees que serás capaz de lograr realizarlas todas? habla con ella complétalas y así avanzarás en tu grado o ranking de cazador te deseo mucha suerte en el nombre de Veruna adiós cazador cuídate ¿qué dice ahí? sigue así cazador vamos sefi tú lo puedes hacer te voy a dar un poquito de dinero para que avance un poquito a ver hablemos con la chiquilla a ver qué nos dice nos van a activar las puestas las puestas de una estrella puro bla bla si yo soy un cazador experto vamos para ir a la quest tienes que salir por esa zona de la aldea no tengo miedo estoy preparado ahí están las misiones de una estrella ¿qué es? ¿qué es? está lleno de puestas ¿qué pasó? fíjense aquí abajo hay más puestas ¿qué tenemos acá? ah esa es la nueva mata a 10 Macau vamos a la matanza tenemos que comprar ítem primero tenemos que comprar pico de hierro y atrapa bicho siempre cuando comienzan un monster hunter tienen que comprar esos dos ítems porque al principio todo es recolectar nos vamos a nuestra primera misión entonces queridos compañeros de aventura vamos a ir avanzando de a poco en el juego la idea es hacer capítulos de media hora 40 minutos no capítulos tan cortos para que puedan disfrutar y apreciar el juego en su majestuosidad qué buena la presentación de los dinosaurios me gustó me gustó el mapa excelente igual voy a hacer otra misión aparte de recolección y todo pero la idea es que los capítulos sean un poquito más largos le hago pegar al dinosaurio hoy son bastante duros ahí se murió supongo que me va a dar más de dos si dejamos apretado el botón A saca más rápido me va a pegar me va a pegar le vamos a hacer la combinación combo espíritu ya se llenó la barrita de una de un arte debe ser la arte de de super evasión que se llena más rápido no sé si mostrar la segunda pantalla ustedes díganme en los comentarios si les gustaría ver la otra pantalla donde está el mapa o las super skills o las super artes o las artes vamos a explorar un poquito el mapa para que reconozcamos la zona tengo que aprender donde se saca mineral y cosas así porque seguramente esta arma me va a pedir minerales para mejorarme ya tenemos filo blanco tenemos que farmear tenemos que farmear ese hueso de monstruo pequeño que se fiel suena bastante bien los efectos especiales ya nos quedan cinco estoy super emocionado jugando jugando el juego se notó al principio obviamente todo lo que dije era inventado pero no se me emociona el juego estuve tantos días esperando que llegara que increíble que ya esté acá y sé que ustedes también lo quieren ver así que voy a hacer todo lo posible para subir un episodio diario de larga duración bueno después de que termine este episodio me voy a poner a farmear todos los mapas y todo para que después en el siguiente sigamos matando bestia a lo mejor puedo mejorar el arma fíjense ahí hay huesos mejoraron los mapas en este juego en el 4 y en el 4 ultimate parecían muy como cuadrados los mapas me llené de hueso ni siquiera he visto las habilidades que trae esternobro esa habilidad no tengo idea de lo que voy a investigarlo me faltó uno más bueno seguramente se preguntarán por qué estoy usando katana y es principalmente porque la katana en este juego volvió a como era en el 3 ultimate el asunto de los filos ya no llega como cuando llega a filo rojo y después se gasta el rojo no vuelve al comienzo sino que vuelve a blanco después amarillo así que es para aumentar un poco el ataque como tengo poco filo la idea es aprovechar al máximo el daño que puedo hacer ahí sacando hierbita no me parece que estas no son hierbitas son semillas vamos a afilar bueno el efecto del afilado me gustó tiene harto efecto especial es bueno este juego salta sefi oh casi me pego en la piedra aquí debe haber minerales tiene cara de que aquí hay minerales aquí esto hongo ahí estamos sacando esta hongo azule para hacer pociones más huesos ¿cómo serán los minerales acá? vamos a ir a investigar la cueva seguramente ahí hay minerales ah ya son roquitas igual que en el 4 último piedra oh no me dio nada bueno piedra y mineral hierro hay hay harto hueso acá ah fíjense las misiones de recolectar huevos ahí siempre son importantes los huesos al principio para mejorar las armas la armadura ahí me dio un hueso pequeño hay que tratar de activar a los felín hay hueso pequeño no me dio hay que dejar no me dio Hierbas. A ver, voy a activar el arte a ver qué es. 10. Es la super evasión. Era la super evasión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y a este lo vamos a cambiar por listo. Debería salir de nuevo, no, 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 no ha matado un chico acá. Allá está Uy, hay harto, hay como 6 ¿Dónde está su mamá? Debería haber venido con la espada corta ¡Eh! Lo logramos, nuestra primera misión en el Monster Hunter Cross ¿Dónde estáis, Efe? Ya lo voy a cambiar por uno de estos Porque al final de cuentas El insecto no creo que lo empiece A crear ahora ¡Súper combo! ¡Oh, fallé justo! ¡Vengan para acá, basura! ¡Eso, así me gusta! Ahí me había dado una escama Macau Hueso de monstruo pequeño Ustedes se van a ir de combo ¡Oh! Me faltó un poquito ¡Qué emoción, queridos amigos cazadores! ¡No lo puedo creer! ¡Llegó el Monster Hunter Cross! ¡Vamos! Y por lo que había, habían como 200 misiones Ahí mandamos la caja Hueso de monstruo pequeño Garra de Macau Piel de Macau ¡Excelente! ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguimos o no seguimos? Voy a ir a revisar las otras instalaciones de la aldea Bueno, y nos quiere hablar el jefe Seguramente para felicitarnos en nuestra primera misión Nos está felicitando el de la Wicademia Vamos a hablar con el entrenador Este tipo nos va a dar las misiones de la arena Parece Parece que ahora se pueden hacer hasta de 4 jugadores las misiones de la arena Vamos a ir a la otra zona ahora Veamos cómo es Esta es la zona de los gatitos Todo lo relacionado con los Nianta y los Felín Se hace en esta parte Hagámosle cariño a la llama Oh, nos dio un ítem Le da un peso Vieron cómo le di un besito a la llama Vamos a visitar ahora la parte del gremio Veamos cómo es Ahí está el cocinero gordito ¿Tendrá animación especiales o no? Seguramente van a haber misiones para mejorar la cocina Está harto sobrepeso el cocinero Nos vamos a despedir entonces de este capítulo chiquillos Comiendo algo A ver Podemos usar plata O podemos usar puntos de Wicademia Vamos a usar dinero nomás por mientras Porque los puntos nos van a servir yo creo Más adelante Bien, Sefi, vamos Vamos a dejar hasta acá el episodio chiquillos Recuerden, acá en Mazamune TV Vamos a tener episodios de media hora A 45 minutos A partir de mañana Así que atentos al canal Estoy súper contento que haya llegado el Monster Hunter Cross Espero que ustedes también estén contentos De que haya comenzado el X-Play en Mazamune TV Que estén súper bien Cuídense Y nos vemos mañana ¡Chao!